Hola amigos, ¿todo bien? Aquí Charlie Hoy os traigo Eh... Ah, por cierto Lo que os pedí ayer En el vídeo de ayer Resultó Ya puedo saber Las ganancias y pérdidas que tengo Os lo agradezco de corazón A todos los que participasteis ayer En lo que os pedí Y esto No sería posible sin vosotros De verdad que estoy muy agradecido Y bueno Lo voy a Compensar con este pequeño vídeo Eh... Que bueno, se trata de una navaja Bastante rústica Una Jota Rodil De Taramundi Que compré Para hacer un kit medieval Eh... El kit medieval Pues yo no sé Si alguien Si alguien no lo sabe Que me lo diga En... En las anotaciones Eh... Yo no sé Si había navajas En la época medieval O eran solo cuchillos O eran solo cuchillos El caso es que la compré Por eso Y aparte Esa es una navaja española Y... Y por cierto Ya nos podemos olvidar De las Opinel francesas Ya tenemos las Taramundi Con seguro Si? Con seguro Estuvieron muchos años Las Taramundi sin seguro Pero lo han inventado Pero lo han inventado Y yo por supuesto Me voy a hacer con una Pero bueno Esta es la que tengo ahora Para el kit Porque claro Evidentemente Un kit medieval No puede ir con una Baja con seguro Lógico No El seguro Es un mecanismo Ya más Eh... Avanzado Y... Y bueno El caso es que Yo tengo esta Me compré esta Bastante barata Y es una J Rodil Bueno La voy a abrir Para la que veáis Es pura artesanía Y mirad Que maravilla Aquí veis J Rodil No se si lo veréis Y es Una maravilla Corta Que afeita Eh Esto es Afeita O sea Esto afeita Bueno Pues nada Esto es lo que Lo que se me ocurre Hacer hoy Eh... Estoy lesionado Estoy en paro Estoy hecho una mierda Pero bueno Eh... El caso es hacer algún vídeo Ya voy a retomarlo Voy a hacer Tengo ideas Pero bueno Todo lleva su tiempo Y... Y dinero Claro Porque al final Los vídeos Eh... Para los unboxing Y todo esto Tienes que comprar cosas Y si no compras cosas Si no tienes dinero No puedes hacer vídeos Puedes hacer vídeos Puedes hacer vídeos Que no tengan coste Pero bueno Eso es más difícil Tienes que Estrujar la mollera Y... La verdad que Bueno Se hace más complicado Hacer vídeos De cosas Mmm... Sin comprar nada Pero bueno Esto es así Y... Y hay cosas Que sí que puedo comprar Y bueno Pues os enseño Pues nada más amigos Esto es todo Y hasta pronto Esto es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!